Este viernes, por la noche, aquí en Argentino Restobar, vamos a estar con este proyecto que viene creciendo gratamente, denominado ALES, Tributo a Pimpinela, junto a mi compañera Alexandra. ¿Cómo surgió la idea de hacer un tributo a Pimpinela cuando creíamos que este grupo por allí estaba un tanto olvidado o formaba parte de una determinada generación, sin embargo, se redescubre constantemente? Sí, sí, en realidad la iniciativa en un principio fue de ALES, para un festival de la canción navideña del 2021, sí. Me hizo la invitación para hacer dos temas de este dúo que, si bien yo soy adoptada, también lo conozco desde muy chica y, bueno, la verdad que no sabíamos qué esperar, pero salió tan lindo, creo que hubo no solo la buena dinámica que permite la música, sino también vimos eso en el público que precisamente renacía ese recuerdo, esos clásicos. Y pues casi un año después se nos da la oportunidad de presentarlo en un escenario muchísimo más grande que ha sido el San Carlos Canta con Dulzura y fue en ese momento en que se consolidó esta idea que ahora es un proyecto muy lindo. ¿Hay algunos clásicos, digamos, que los canta toda la familia y otros temas más nuevos? Sí, tratamos de trabajar para que el show tenga una dinámica de interacción también con el público y que la gente pase un grato momento, se emocione, baile, ¿por qué no?, aplauda, cante. Y hay un momento para todo, para la risa, para el humor. Y tratamos de trabajar juntos aprovechando un poco también esa química que descubrimos entre nosotros y que la gente la supo entender. Y bueno, trabajamos un poquito también el acting, la interpretación de las canciones, que es propio de lo que hacen ellos. Y esto coincidió un poco también con el reflote de muchas canciones. Ellos, justamente cuando nosotros nos presentamos, estaban largando sus giras por todo el mundo, por los 40 años de música. Entonces hubo como una cuestión también de renacer de muchos éxitos que a pesar del paso del tiempo están siempre vigentes y todo el mundo los ha escuchado y los ha cantado en algún momento. Así que bueno, y siempre decimos, no es una imitación, pero sí tratamos desde lo visual, desde, como te decía, desde la interpretación, incluso desde el look. O sea, tratar de que la gente en algún momento, en algún punto, los pueda ver a ellos en alguna cuestión, a pesar de que los temas también tienen nuestra impronta propia. Bien. ¿Se trabaja con reservas? ¿La gente debe reservar sí o sí su mesa? ¿Tiene un costo al derecho de espectáculo? Sí, es con reserva. A costo de espectáculo no será, será entrada gratuita en ese caso. Y bueno, los números me parece que son los del bar, donde pueden reservar. Si no, por las redes sociales también, en nuestro perfil en Instagram está toda la información, es arrobaales.tributo, o si no, en las redes de Argentino Resto Bar. Muy bien, apurarse el viernes próximo. ¿Desde qué hora comienza todo, Ale? Y el show va a estar arrancando 22.30, más o menos. Vamos a ver, esa es la hora que estuvimos conversando. Así que los esperamos a todos, en familia, con amigos, a pasar un viernes diferente y a disfrutarlo tanto como lo hacemos nosotros. Y un espacio enorme, digo, hay que colmar el resto de bar de Argentino. Sí, no, está de más, por supuesto, además de la invitación, agradecerle siempre a San Carlos por todo el cariño y todo el apoyo que nos ha brindado, tanto en solitario como ahora en este proyecto. Y bueno, yo creo que sí, que los vamos a recibir y que va a estar súper lindo.